El registro profesional del tenis nació hace 30 años y hoy ya está en más de 120 países gracias al International Coach Institute. Vuestro trabajo es lo que hace que todos aquellos chavales que sueñan con llegar a ser Rafa Nadal como mínimo tengan la base, los buenos entrenadores, los mejores técnicos para como mínimo intentarlo. Desde Sport, que precisamente este año cumple 40 años, os queremos felicitar por este 30 aniversario y por todo el trabajo que hacéis a favor del deporte y del tenis.